Hola chicos, hoy vamos a practicar el cálculo mental, cómo sumar 9 a un número. ¿Recordáis? 10 más 9, 10 es 19. 20 más 9 eran 29. Y 40 más 9 eran 49. Muy bien. Todos estos números tienen como unidades el 0. Si al 0 le sumamos 9, nos siguen quedando 9. 9 más nada es 9. Bueno, ahora os voy a enseñar un truco para aquellos casos que no es tan fácil y que cuando sumamos las unidades de nuestros números nos da más de 10. Pensad que no tenemos que usar los dedos, así que el truco es este. A nuestras unidades, el 2, le vamos a restar 1. 2 menos 1 nos va a dar 1. Y a las decenas le vamos a sumar 1. 1 más 1 nos va a dar 2. Así que el resultado de 12 más 9 va a ser 21. Si queréis, lo podéis comprobar con los dedos. Entonces, sumamos 1 a las decenas y restamos 1 a las unidades. Ahora, vamos a hacer ejemplos para entenderlo mejor y usar este truquito. 36 más 9. Recordad, a la unidad 6 de nuestro número le vamos a restar 1. Y nos va a dar 5. A la decena de nuestro número le vamos a sumar 1. Y nos va a dar 3 más 1 igual a 4. 45. Así que 36 más 9 va a ser 45. Otro ejemplo, chicos. 78 más 9. ¿Qué haremos ahora? A nuestras unidades le vamos a restar 1. Muy bien. Y nos va a dar 8 menos 1 igual a 7. ¿Y a las decenas? Pues las decenas le tendremos que sumar 1. Y 7 más 1 nos va a dar 8. Así que 78 más 9 es igual a 87. Ahora os toca a vosotros. Así que 54 más 9. Quedaos con el 54 en la cabeza. Porque a este hay que hacerle... Muy bien. A la unidad restamos 1. Y a la decena le sumamos. Fenomenal. Así que nos da 63. Venga, chicos. Ahora viene la prueba final. ¿Tenéis papel y lápiz a mano? Vamos a hacerlo como en clase. Vamos a ver una operación. La vamos a pensar en la cabeza. Y escribiremos el resultado en el papel. La primera es 25 más 9. Recordad el truco. 34. ¿Es correcto? Espero que sí. 49 más 9. Recordad. Recordad. Resto 1 a la unidad y sumo 1 a la decena. Y nos da 48. Muy bien. Y el último... 62 más 9. Correcto, 71. Sí, señor. Lo habéis hecho fenomenal. Os merecéis una corona. Hasta pronto. Olízimos. Mi Bogotá. L��ósito. ki.